Yo me estoy riendo en este momento, pero realmente fue súper duro. Me hizo estar en el momento más bajo de míos. Bueno, pero por eso te podés reír ahora. Sí, por eso me podés reír ahora, porque ahora estoy muy feliz. Hola, yo soy Sophie. Yo soy Valen. Y yo soy Haz. Y hoy tenemos una entrevista increíble donde Haz nos va a contar, primero, pare, cómo hizo para pasar de tener un marido a una mujer. Pero además, hice un hijo con ella. ¿Cómo ensambló su familia con una mujer, Jazmín? Pero antes, suscríbete al canal, prende la campanita, comenta, compartí, por favor, dale like, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y además, podés hacerte miembra, hay un montón de membresías, hay tres tipos de membresías. En realidad no son un montón, son tres. Y tenés desde canales de Discord, donde podés conocer gente de todas partes del mundo, hasta reuniones mensuales de Zoom con nosotras y un montón de cosas más para descubrir podcasts de masses. Háganlo. Háganlo. Acá tenemos a Haz. Post al margen. Veníamos riendo, pero vamos a hacer series. La podemos conocer, o sea, ¿cómo te definís, Haz? ¿Quién es? ¿Quién es Haz? Voy a tomar una célebre frase que dice, si me describo, me limito. Soy Jazmín, así como me conocen. Ella es Jazmín. Bueno, para. Desde actriz. Sí. Deportista. Deportista. De alto rendimiento. Empresaria. Empresaria. De alto rendimiento. Sobre todo, madre. Y un montón de cosas más que hay. Tiene un podcast también. Tengo un podcast. Artistas podría decir. Artistas. Bueno, yo dije actriz al principio. Les vamos a dejar acá abajo todas sus redes. Y además, el link a su podcast también, que se llama Imperfecta. Se me cayó el celu, pero no importa. Estamos como fuera de training. Nos dimos cuenta. Somos todas madres recientes. Te tomaste lo mismo. Estamos a las tres con suelos. Madres recientes. Y no sabemos qué va a salir esta entrevista, pero lo importante es que estamos acá. Y que se echa con amor. Siempre. Nos hicieron muchísimas preguntas para Haas en Instagram de Valen y Sofie. Pero vamos a arrancar con lo primero que nos gusta saber siempre de nuestras invitadas, de las personas que colaboran con nosotras, que es cómo saliste del closet. Ah, empezamos tranqui. Hay muchas etapas. Salí primero yo. Principalmente me descubrí a mí misma. Y después empecé a salir con mis amigas, que sabía que era lo más fácil y lo más simple y donde más me iban a aceptar porque ya la venían respirando. Dije, mi amiga, sabía que iba a ir. Sí, mirá, ¿cuánto tardaste? Amiga, recién te das cuenta. Ya sabíamos. La segunda etapa fue con mi familia, a la que también ya venía preparando bastante. Desde el momento en que yo me separo de mi otra pareja, padre de mi hijo, yo venía avisándoles, advirtiéndoles que no se asustaran. De esa manera yo lo avisaba. No se asusten si mi próxima pareja es una mujer. Este es un buen tip. Tanteando, tanteando el terreno. Nada mal, muy inteligente. Pero es que yo soy muy inteligente. Y ya sabemos, eso lo sabemos. Chicas, o sea, hay que tirarse flores. ¿Cuánto tiempo estuviste casada? Bueno, estuve en pareja 10 años con el papá de mi hijo. Me casé y estuve un año casada. Pará, ¿estuviste nueve parejas y te casaste el último año? Sí. Y me separé cuando me quedé embarazada. Tardé un año en quedarme embarazada y cuando me quedé embarazada me separé. Yo me estoy riendo en este momento, pero realmente fue súper duro. Bueno, pero por eso te podés reír ahora. Sí, por eso me podés reír ahora porque ahora estoy muy feliz. Estás donde tenés que estar. Estoy donde quería estar. No sabía que quería estar, pero estoy. ¿Te separaste por motivos básicamente de tu deseo, de tu orientación o fue simplemente por pareja? Yo no me separé, se separó él. Y eso es lo más importante y creo que eso es lo que hoy más agradezco también. Que si no, él no hubiese tenido el deseo de separarse y de ejecutar ese deseo, yo no sé si hoy me hubiese separado. No lo sé. No se sabe. No lo puedo saber. Bueno, nunca lo vamos a saber. Exacto, no lo puedo saber, pero... Pero bueno, te dio un buen empujón. Excelente empujón. Me desestructuró totalmente. Por eso, claro. Me hizo estar en el momento más bajo de mío, en mi momento más triste, pero eso hizo que saliera una nueva Jasmine que realmente se cuestionara un montón de cosas de dónde estaba parada y entendió que no era ahí. Pero, no por mi ex ni nada por el estilo, porque no me interesa ni quedar bien ni nada, pero todo lo anterior que yo había vivido con él y con el resto del mundo con el que estuve, yo había sido muy feliz. Claro. Pero después, lo que encontré o lo que fui o lo que decidí fue mucho mejor. Claro, era mucho más cercano a quien sos vos. Sí. Lo que pasa es que muchas veces uno desvía un poco o no sabe. O no te das cuenta de lo que de verdad es. Lo cual te pasaba lo parecido. Es que en realidad, lo que pasa es que nunca te lo cuestionás hasta que te lo empezás a cuestionar o sí te puede pasar que te lo cuestiones, te lo tapes y al día de mañana lo cuestiones de vuelta. A mí lo que me pasó es que realmente nunca me lo había ni siquiera cuestionado y en el momento en que me lo empecé a cuestionar no hubo vuelta atrás. ¿Cómo conociste a Sofi? A su Sofi. A mi Sofi. Que a ella la conocí primero, en realidad. A Sofi la conocí por Instagram. Así que check y miren todo en los comentarios porque ahí es donde está la papa. En las DM. DM, mi amor. Y en los fueguitos. A Sofi la conocí por Instagram. Empezamos a chatear por Instagram. Ella reaccionó a una historia en donde yo estaba cenando con ellas dos. Esta es lesbiana, mi amor. Buen filtro. Por acá se come. Por acá se come. Así que hagan todo a través de ellas. No, Sofi me reaccionó a una historia. Sofi muy bien. Estuvo bien. Estuvo vivo. Pero Sofi es muy pilla. Es pilla, Sofi. Chicas, vamos a hacerse. Sofi nos lleva a 10 metros. Sofi es muy viva. Ya nos dimos cuenta. Aún en su puerperio sigue estando más rápida que yo. Ah, bueno. Y eso es un montón. No sé cómo hace. Bueno. Igual que con el embarazo que yo te discutía con ella. Y yo digo, no te duele nada. No tenés náuseas. Todo me decía yo. No, no sucedió. Ni lo sintió. Sofi ni sintió. Porque las dos estábamos embarazadas al mismo tiempo. Sí. Solo que yo tuve un percance anterior. Sucedió. Pasaron cosas. Claro, porque Milo y Simona tenían que ser de la misma fecha. Pero no pasó. No pasó. Bueno, fueron concebidos casi al mismo momento. El mismo día. Dos días antes. Se dice concebido, ¿no? Sí, claro. Gestado. Gestado, gracias. Pues es que concebido. Concebido es como medio en el segundo. Porque yo la embaracé. Bueno, y Sofi me comentó una historia. Y empezamos a chatear. Yo estando de viaje seguimos chateando toda la noche, qué sé yo. Yo tenía a mi hermana al lado, en la cama. O sea, estábamos durmiendo juntas de viaje. Claro, a todo esto también era yo no había salido todavía del closet con mi familia. Y claro, yo estaba chateando con una mujer. No me importaba nada que fuera una mujer porque tranquilamente podría haber sido una amiga. Esas son buenas cosas. Para ocultarse. No hay que ocultarse. No hay que ocultarse. Así nos conocimos. Y nos vimos personalmente. ¿Influyó en algo tener un hijo a la hora de salir del closet? A mí, Jazmín, particularmente lo que me pasó es que me daba más miedo. De hecho, en la tercera etapa de mi salida del closet fue el papá de mi hijo. Me costaba mucho su visión. No sabía qué iba a pasar con eso. Y me daba mucho miedo su reacción. Yo no lo conocía a Franco en esa situación. Nunca vas a conocer a una persona a la que vos le tenés que decir que la mamá de su hijo ahora es metiana y que tiene un montón de ganas de estar con mujeres. Y increíblemente reaccionó a la cuenta cura. ¿En serio? Qué bueno. Hoy se llevan increíble. Sí. Hoy tienen como una familia ensamblada incluso con él. Sí, hoy somos muy amigos. Hoy es el padrino de Simona. Me muero. ¿Sí? No sabía. ¿No sabías? No sabía. Me estoy enterando en este video. Se fueron de vacaciones juntos. Pero si ya es padrino, olvídate. Sí, pero ya nos íbamos de vacaciones antes. Empezábamos como a compartir cosas. Lo que nos empezó a pasar es que nos teníamos que dividir para pasar cosas de Tito puntuales. Que es yo. Navidad. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Que es yo. De padre o madre. Y de repente nos encontramos que dicen che, pará. Y si venís vos con mi familia y así empezamos. Y de a poquito empezó a pasar y nos encontramos yéndonos de viaje a Panamá todos juntos a disfrutar de las vacaciones y no tener que vivir los 15 días cada uno. Me parece súper sano eso igual. Además de otras cosas más que hacemos juntos, ¿no? Y por ejemplo, te fuiste de viaje con Sofi y con él. Sí. ¿Te daban entre los dos? Por eso quedó un poco fuerte, ¿no? Vos haces una... No, no está nada. No puedo creer si te daban de... De criticarme entre las dos. De criticarte. No, Valentina, vos te fuiste al carajo. No, no vas a pensar que lo voy a preguntar sexualmente las dos. No, pará. Yo al principio dije nos fuimos a la mierda porque yo dije además hacemos otras cosas y yo dije listo, nos fuimos a la mierda. Son dos rubias malpensadas. Mi amor, perdóname. Lo dijiste de una manera que sí, ¿no? No, comenten abajo. No, no, no. Dejen los comentarios. Pero en Argentina el te dar es que sacarte cuero. Y también te dan. Y también darte... Puede ser, pero no. ¿Cómo te van a preguntar eso, chicas? Mi amor, ¿qué pasó? ¿El embarazo te terminó de sacar el filtro? No, son dos idiotas. Es como que... No, no me daban. No, no. Sofía no es de criticarme. Ah, pero tipo ni el joven ni jorobándote. Yo creo que es más franco que se trata de complotar con Sofía. Ah, ok. Pero sucedió eso. Sí. Yo me callo. La gente... Ya no hablo. La gente quiere saber cuáles fueron tus prioridades al elegirla para ensamblar tu vida y presentarla a tu hijo. Conocer su esencia. A menos de que uno no la puede conocer tan rápido, se le dice muy intuitiva. Percibo muy rápido si hay una persona que es buena o mala. Y generalmente eso tiende a acercar o alejar de mi vida. Y inmediatamente con Sofía la historia igual es muy loca porque yo desde el día que la conozco jamás me volví a separar. Es la historia de todas las cosas. Más mismo. ¿Las lesbianas? Literalmente. Desde la cita nunca más me volví a separar de casa. O sea, nos fuimos a vivir juntas el 10 de marzo. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo? El 10 de marzo. Yo tomé un café ese día y esa noche durmía en mi casa y nunca más se fue. Tenía que ser Sofía una buena persona. Tenía que tener ganas de tener una familia tal vez no nueva sino que saber que era una persona que le gustaba el ambiente familiar y nada, tenía que percibirla. A los tres días Tito la conoció que también podía conocerla y seguir. Fue espectacular el vínculo que generaron. Pero desde el primer momento. O sea, tengo videos hoy de Sofía con el dedito y ya los abrazos que se dan. Tito tenía un año de cinco meses. Era chiquito. Era mini. Era mini. Encontraron química de entrada. Total. ¿Tito está haciendo preguntas? ¿Sobre qué? ¿Sobre eso que suspiraste? No pregunta si Sofía porque Sofía y yo somos novias mejor mujer eso no lo pregunto nunca jamás. Súper naturalizado nos voy a dar los besos. Sabe que dormimos juntas no tiene ningún problema. Tito también está acostumbrado a vivir con la mamá y el papá en diferentes casas desde el día que nació. También por eso no conoce a su mamá y a su papá juntas. Pero sí tiene todos los amigos con mamá y papá. No tiene ningún amigo que tenga mamá, mamá, papá, 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 papá solo, mamá sola. No. Pregunta si su papá y yo nos casamos a lo cual yo le respondo que sí. Él quiere ver el video el otro día y le dije que lo íbamos a ver pronto. Y pregunta cuándo me voy a casar con Sofía. Ok. Entendido. Como que más la institución pero no tanto que no importa que sea Sofía. Hace muy poquito se casó su tía. Ok. Y yo creo que eso lo llevó a toda la situación de casamiento, la preparación, el tener que vestirse ponernos en tiradores moños, el ritual, anillos, Quería la fiesta. ¿Es que eres fiestero? Sí. De hecho le pregunté ¿querés quedarte hasta el final de la fiesta en la de Sofía? Sí, mamá. Y la otra pregunta que me hizo y que por eso termina Franco siendo el padrino que me preguntó si Franco es el papá de Simona. Y ahí Fonda arranca toda la conversación de no, Simona no tiene papá, Simona tiene dos mamás. Y dice pero yo quiero que papá sea el papá de Simona. Y la respuesta fue no, papá es tu papá y Simona tiene dos mamás. Entonces como un poco lo noté como y le digo ¿a vos qué te gustaría que fuera tu papá de Simona? Y solo y no me pregunten por qué entiende la palabra padrino y realmente es algo que me supera en mi entendimiento hacia él y es ¿puede ser el padrino mamá? Y yo me acuerdo que después bajamos con Tito y Franco lo venía a buscar y le digo Tito pregúntale a papá que era lo que querías que fuera de Simona. Quiero que seas el padrino papá y Franco en su sorpresa dijo ¿qué? O sea ¿esto es verdad? Esto es real ¿te voy a responder? Digo Sí, de verdad ¿querés ser el padrino de Simona? Dijo Sí, obvio o sea Sí, re Sofi qué compada también Es que ¿sabes que en realidad en algún momento cuando estábamos eligiendo los padrinos y las madrinas habíamos elegido dos madrinas entonces tenían dos madrinas y fue como Nosotros no Milo tiene dos madrinas No, no, no tiene padrino Pero también tiene dos madrinas Tiene dos madrinas Ah, bueno Tiene dos madrinas un padrino y un madrino De todo Ok Me pasaba eso Antes cuando hablaban decían Bueno, che re Franco podría ser el padrino Como empezó siendo una charla entre Sofi y yo Y cuando Tito lo llevó a la realidad sin que nosotros lo habláramos con él y esto de vuelta habla de la conexión que tenemos entre todos Fue Sí, esto está bueno Esto está ok Franco es de la familia y va a ser la familia toda la vida porque es el papá del hermano de Simona Obvio Y ahí cerró como un vínculo muy espectacular y acá estamos hoy Voy a aclarar algo Van a escuchar al bebé llorar porque esto es una casa de familia Estamos en el living de casa Total Las abuelas que pasan por el fondo que están con el bebé Es así Las están cuidando para que podamos grabar Exacto Así que esa es nuestra vida Sí, nuestra realidad Está bueno que la vean ¿Qué lugar ocupa hoy Sofi en la vida de Tito? Tito no concibe mi casa sin Sofi Para él la casa es la de Sofi mía no es la casa de mamá es la casa de mamá y Sofi ¿Y cómo le dice a Sofi? Sofi Muchas veces ha preguntado si Sofi era la mamá y Sofi se ha encargado de decirle no, yo no soy tu mamá yo soy la novia de tu mamá pero él cuando ha tenido que describirla y le decían es tu mamá él decía que sí Claro A terceros Materna al 100% Sofi se encarga al 50% como yo de mi casa O sea que es cuidadora primaria también Cuidadora primaria al igual que yo Desde prepararle el uniforme hasta preparar la vianda hasta bañarlo o hacerle la comida son todos los roles que nos vamos intercambiando todos los días Es un amor aparte se tienen un amor que no se puede creer Ay, qué lindo qué hubiese pasado si hipotéticamente Tito no se llevara bien con Sofi Qué maldad No sé qué hubiese hecho yo creo que me hubiese sido muy difícil sostener la relación Me preguntás hoy Bueno, hubiera sido muy angustiante Por eso lo digo Ya te siento que te angustia la pregunta No, es horrible Es horrible Y sí, es muy feo Creo que me hubiese dado cuenta muy rápido igual Tal vez no hubiese generado tal vínculo con Sofi No sé porque pienso al mismo tiempo tal vez hubiese dado la chance de que generaran vínculo pero después es pasar mucho tiempo juntos y entonces les voy a desarrollar algo más No lo sé Gracias al universo no pasó Siento que Tito tiene igual una energía que genera como muchísimo amor y muchísima empatía y no sé si Sofi hubiese entrado a mi vida así Claro, no hubiera fluido Seguro que no No Contaste un poco lo que se te presentó en la situación de esto es más para un tema no vamos a ahondar mucho en el tema porque es ley argentina y demás pero estás en todo un camino para poder sentar precedente para que te den una licencia como cuidadora primaria como madre no gestante Ok Demostrando que vos sos igual de cuidadora primaria que Sofi ¿Cómo se generó esto? Un poco cuando Sofi queda embarazada y tenemos que empezar a pensar en qué tipo de licencia nos íbamos a tomar las dos laboralmente las dos somos trabajadores en relación de dependencia particularmente yo trabajo en una multinacional que generalmente suele tener una agenda bastante avanzada en diversidad por lo menos en las que yo trabajé y las que yo elijo trabajar y donde yo estaba parada para pedir una licencia estaba en ningún lado legislado y hoy por legislación laboral sobre todo tenés madre gestante considerada como madre donde no hay otro rótulo para la madre no gestante y tenés padre son los dos que hay estipulados por ley al padre le da la licencia el empleador y la paga el empleador y a la madre gestante le da la licencia te señaló como padre no quiso ser Dios es el señor es el señor Gottfried igual todos lo sabemos sí, sí, sí el certificado de matrimonio dice esposo ¿en serio es esposo? ay no, no, por Dios sí, sí y bueno son cosas que vamos a ver sí, otro día otro día otro video al padre le dan dos días son dos días creo dos, tres días que le da la ley y se lo paga el empleador y a la madre gestante el estado claro la licencia o sea el tiempo se lo da el empleador y el estado o sea la ANSES le paga la asignación esto la asignación de que viene de todos los aportes laborales que hace el empleador durante la persona que trabaja en ese trabajo ¿está? o sea la plata sale del empleador pero la gestiona la ANSES y se la paga a la madre eso para clarificar eso es en la Argentina en tu país contanos en los comentarios cómo es sí, total y de hecho cuánto tiempo les dan también porque cambia mucho también, teníamos en los comentarios por favor interesa saber sí, sí y acá está la injusticia de verdad y cómo está posicionada la ley argentina entre padre y madre o sea quién tiene la labor de cuidadora primaria en la ley argentina la madre el padre tiene que volver a trabajar por ende no se encarga del cuidado de los hijos está considerado como el padre proveedor el que tiene que llevarle el dinero a la casa el cuidador secundario el cuidador secundario pero al mismo tiempo lo provee entonces tiene que irse a trabajar es una locura bueno, pienso un segundo esto también pasa en familia de por ejemplo la madre es quien lo tuvo pero ella sale a trabajar y el padre se queda en casa es que en Argentina eso no puede suceder o sea al padre nadie le estaría pagando ese tiempo y la madre nadie le estaría pagando ese tiempo tiene que volver a trabajar claro, es al revés solo se pueden dar ese lujo si no dependen de un sueldo bueno, entonces perdón entonces yo me paré en ese lugar hablando con la gente de legales y de recursos humanos de la empresa donde yo trabajaba fue ¿qué hacemos? ellos primero me dijeron nosotros a vos te tomamos como madre sea gestante o no vos sos madre vas a tener tus tres meses te vamos a reconocer esos tres meses de licencia ahora si nosotros queremos ir por este camino esa licencia te la va a tener que pagar la ANSES pero el caso es que la ANSES no te lo va a reconocer anda, presenta el formulario que hay que presentar como madre gestante y te lo van a rechazar y empieza un amparo y ahí arrancó todo esto donde yo le estoy pidiendo a la ANSES a través de un juicio que me reconozcan como madre y me empiecen a pagar esa asignación que me debe pagar por la licencia que me dio mi empleador que pasó gané la primera instancia y la cámara me dio la razón en segunda y ahora estamos esperando a que se termine de definir el fallo es un presente para cualquier cuidador primario sea madre, padre es que no tiene que ver con el género la locura de lo que se está generando que también no, está bueno porque es un cuestionamiento que tiene que estar en la conversación total y va directamente contra el patriarcado y el sistema patriarcal lo cual está buenísimo porque hay muchas personas que les da miedo este tipo de cambio porque generan un montón de cosas de cambios de paradigma ahora lo que Jazmín está planteando y esto lo voy a decir acá así como lo dije en los comentarios abajo de su reel no tiene nada que ver pero nada que ver con una cuestión de madre o padre o de beneficiar a uno y sacarle derechos a otras personas esto no tiene nada que ver esto es si vos tenés esta situación pero sos cuidadora cuidador cuidadore primaria pedí lo que te corresponde que lo que tienen que ver es que este cambio de paradigma que va a sentar esta jurisprudencia es para que cualquier persona no gestante pueda ir y utilizar ese fallo y decir yo quiero lo mismo y esto también va a apurar a la legislación y a la legislatura a avanzar en esta agenda y a poder realmente ver cuál es la licencia que le quieren dar a los progenitores o a los cuidadores y dónde está puesto el punto acá está puesto en los progenitores está puesto en el bebé en que ese bebé tiene un derecho que es que sus cuidadores lo cuiden durante sus primeros etapas de su vida ¿por qué? porque necesita generar un lazo y eso necesita que esa persona deje de trabajar para estar en su casa y para poder seguir su vida también y al mismo tiempo no perder su plata económicamente exactamente o sea es un poco ir más allá y es donde nosotros encontramos un gris y lo encontramos sin querer porque nosotros estábamos paradas en un lugar donde no sabíamos qué pedir y de repente nadie nos decía cómo seguir y fue ok y si arrancamos esta movida es obvio que va a generar ruido es obvio que por ser la primera que va a presentar esto voy a recibir críticas o lo que sea y estoy recibiendo más apoyo que críticas pero entiendan que esto es un beneficio para todos además si no haces nada no cambias nada y no me traten de poner a mí en una posición de tendrías que tener lo mismo que los varones porque vos estás ocupando el rol de padre estoy tratando de que todos tengamos mejores cosas y aparte ocupando el rol de nada o sea cuidadora ya hasta me cansé de responder eso ocupar el rol de padre señora ¿de verdad me vas a decir eso? en la sociedad ya que vivimos hay que hablar muchas cosas y los abrazamos y nos viene pasando hace un montón y esto lo vivimos por experiencia propia cuando decís cosas por primera vez o cuando sos la primera en hacer algo obviamente que se va a generar reglamentos el debate que nos podamos interpelar así que es fundamental bueno ¿qué le dirías a todas las madres o personas que maternan o incluso que maternan que tienen que enfrentar un mundo que probablemente piense distinto y que tienen miedo porque eso es la realidad porque la verdad es que también estamos hablando nosotras todas desde el privilegio porque fuimos aceptadas y porque hoy tenemos una vida donde podemos vivir pero hay mucha gente que no lo logra y no lo está logrando y desde acá queremos mandarles un mensaje de que realmente se puede que se puede llegar a un montón de lugares ahora ¿qué le dirías vos a esas personas que no se están animando por todos los miedos que genera ensamblar una familia? le diría que se puede pero que no se queden en ese miedo de no saber si se puede o no fortalézcanse con su pareja fundamental que no entre nada de celos ni nada que los interrumpa externamente y después vayan a construir eso con el padre o madre de sus hijos o hijas y de a poquito avancen van a ver que se puede no quieran hacerlo de entrada ni forzarlo ni nada por el estilo simplemente vayan construyendo vayan encontrando hitos y se van a dar cuenta que mientras que todos quieran lo mismo para los chicos todo fluye y también sumo no tengan o sea muchas veces hay muchas personas que nos escriben que tienen miedo porque su hija su hijo su hije tienen miedo de lo que va a pensar y sepan que muchas veces ellos son los primeros en entender las cosas muchas veces nos planteamos obviamente que te da miedo lo que piensas lo que sientes pero siento que en la mayoría de los casos que conozco por lo menos justamente el amor ellos saben de amor muchas veces hay una película que me encanta a mi al final vieron Mrs. Stoutfire la película no bueno es una película muy linda que termina y cierra como son las familias y como están ensambladas de diferentes maneras y que lo que importa en definitiva es el amor porque la estructura es parte de pero la familia es amor y yo les juro que eso se contagia cuando ustedes no fuerzan nada y solamente sucede alrededor lo único que se ve es amor y nada más porque van a escuchar comentarios de todo tipo cuestionamientos lo que sea si ustedes realmente lo están haciendo genuino y con amor directo hacia sus hijos todo fluye gracias por venir ay no de nada abrazo